Gotitas de cielo Rabiesa y nocturna Se acerca el momento del dulce dolor La cigüeña llegará a ti Te sentirás feliz porque serás mal a mal Las campanas cantarán por fin Porque mamá creerás, serás feliz Preparas ropita, celeste y rosada Podrías ser nenita o tal vez nene Si ya te preguntas, te parecerás Un poco a papito, otro poco a mamá La cigüeña llegará a ti Te sentirás feliz porque serás mal a mal Las campanas cantarán por fin Porque mamá creerás, serás feliz La cigüeña llegará a ti Te sentirás feliz porque serás mal a mal Las campanas cantarán por fin Porque mamá creerás, serás feliz La cigüeña llegará a ti Te sentirás feliz porque serás mal a mal Las campanas cantarán por fin Las campanas cantarán por fin Gracias por ver el video.